Para la Concesionaria Ruta del Sol y la Gobernación del Cesar, es importante educar a la comunidad en temas de control social y veeduría ciudadanas. Acompañamos una jornada realizada con los estudiantes del colegio Alfonso López de Río de Oro. Por parte de la Concesionaria consideramos que los jóvenes son los que a futuro pueden realizar un mayor control al proceso de las obras, así como van a tener la posibilidad de comunicar más precisamente acerca de lo que es el proyecto de la transversal y un conocimiento más claro acerca del mismo. Durante la reunión se desarrollaron actividades lúdicas que resolvían inquietudes de los estudiantes. El fin último que buscamos con estas charlas es que el joven se convierta, deje de ser pasivo, se convierta en activo y se encargue de hacer él mismo ese control para que esos dineros no tomen una destinación diferente. Las opiniones de los estudiantes y los docentes fueron positivas. La capacitación me pareció muy importante porque personalmente uno a veces quisiera tener participación en muchas cosas que uno se da cuenta que no están yendo bien y uno no sabía cómo hacerla. Entonces estas personas llegan y nos explican cómo, qué se puede hacer. La verdad me parece muy importante porque los estudiantes deben conocer los cambios que se están realizando actualmente en nuestro municipio para más tarde conocer ellos, los líderes, y saber qué hacer respecto a las cosas que se hacen aquí en el municipio. La concesionaria Ruta del Sol y la Gobernación del Cesar apoyan todos los procesos que ejercen control social sobre lo público y que beneficien a la comunidad de la zona de influencia del proyecto vial.